¿Qué es la Constitución Nacional? La Constitución Nacional prevé un acto mixto para la elección del fiscal general. Ello supone una previa integración de una terna por parte del presidente de la República y una vez ello se la debe remitir a la Corte Suprema de Justicia para que la sala plena de esa corporación realice esa designación. La Corte Suprema de Justicia está conformada por 23 magistrados, 23 integrantes. En este momento existen 6 vacantes. Luego es de prever que el presidente de la República envíe la terna una vez la Corte se reconstituya y esté integrada por la totalidad de sus miembros para poder obtener el cuoro necesario de deliberar y tener la posibilidad de elegir al nuevo fiscal general. El nuevo fiscal general va a tener varios retos. El primero de ellos, luchar contra la impunidad. El segundo, luchar contra la corrupción. El tercero, colaborar con la justicia especial de paz o la justicia transicional para lo que tiene que ver con las grandes causas judiciales producto del conflicto. Y el otro tema que tiene que tener el fiscal es un análisis del sistema penal y del sistema penal acusatorio para hacerle mejoramientos a la estructura del proceso y también para examinar cuáles causas conviene que sigan siendo delitos y cuáles no. El nuevo fiscal general debe ser una persona que genere la mayor credibilidad. De igual forma, una persona conocida por su trayectoria pública, una persona proba, una persona honesta. Adicionalmente, una persona que tenga conocimiento de los temas gerenciales y administrativos y por supuesto que tenga solidez jurídica. No importa que ese candidato o candidatos a ser fiscal sean o no abogados penalistas. Lo importante es que tenga los suficientes conocimientos jurídicos para desplegar una tarea importante.